Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hallo por cual decidirme, las dos me quieren muy bien Cero que me aconsejas a ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarren al gozo pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que preguntaba al gozo El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarren al gozo pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor?